Paseaba por el tubo en Zaragoza A mí también eso me ha ocurrido, andaba por Vallecas distraído Apareciendo al otro lado de una esquina, en un barrio de Gaza en Palestina Soy un barriandante que me mancho al andar, yo soy paseante de tarjeta postal Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa Y el barrio me arropa Paseando por la rambla en Barcelona, a escudayers crucé por un pasillo Y aparecí en mitad de Pamplona, precisamente en Plaza del Castillo Pues a mí me ocurrió el otro día, por el burgo de la Navarrería Con la cuadrilla andaba de chiquitos y en Cádiz acabé con un finito Soy un barriandante que me mancho al andar, no soy paseante de tarjeta postal Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa Y el barrio me arropa En Nueva York por la sexta avenida, iba comiendo un perrito caliente Y pude comprobar con alegría, que tenía cuscús entre los dientes Pues eso me ha ocurrido en Sofía, Marsella, Ciudad Cuarento, Rosario En Tindú, Bagdad y Alejandría, mi barrio está presente en otros barrios Mi barrio está presente en otros barrios Soy un barriandante que me mancho al andar, no soy paseante de tarjeta postal Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa Soy un barriandante que me mancho al andar, no soy paseante de tarjeta postal Soy un barriandante que me mancho al andar, no soy paseante de tarjeta postal Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa Y el barrio me arropa Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa Soy un barriandante con la brújula loca, las calles me cantan y el barrio me arropa ¡Suscríbete al canal!